Bueno, si les parece vamos arrancando, parece que no llegó nadie más, no sé, tengo que volver a revisar la lista, porque en teoría somos 20 y hay 15, pero bueno, aquí me, aquí me dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, aquí me dice, yo había empezado a grabar, no me sale, ah, es que Orlando es el que, pero ya acaba de acabar, ya ahora sí, ya va a estar grabando otra vez, ah, es que yo la había puesto, no me salía, tienen razón, bueno, me perdí en, ¿en qué iba, perdón? Ah, bueno, en, en lo que estábamos hablando ahí, yo aquí les dejo unos datos o unos puntos, que justo, María José, estaba la palabra optimizar, ¿cómo aseguramos si lo vamos a hacer, que vamos a optimizar el uso del dinero disponible? ¿Cómo hacemos un estudio que sea costo eficiente? Yo sé que todas estas cosas generalmente se hacen, pero a veces las hacemos como de forma mecánica y no caemos en cuenta de lo que implica ser algo óptimo o algo eficiente. desafortunadamente de los pocos recursos que hay en el país o en la ciudad para hacer este tipo de proyectos. Alguien, bueno, yo esperaba que dijeran que los proyectos fueran rentables, los proyectos pueden ser rentables financiera o económicamente, entonces aquí quiero que, que, que ustedes me ayuden, conversemos, un proyecto debería ser alguna cosa de estas, otra cosa adicional, todas las anteriores, y si es todas las anteriores, ¿eso es viable en un proyecto de transporte? Sí, es, para mí es muy importante, estas, estos puntos que tú mencionas, tener en cuenta también una trazabilidad histórica de cómo se ha comportado el sector donde yo voy a hacer mi proyecto. Si es un proyecto, no sé, de Transmilenio, entonces yo como operador, entonces tengo que ver cómo ha venido funcionando el tema de los kilómetros, la oferta y demanda de estos, para yo así mismo tener una, una programación de estos y ver cuál va a ser mi rentabilidad, si va a ser buena o no, dónde va a ser, va a estar ubicado el patio o el sector donde yo voy a operar, qué rutas voy a tener, y tener en cuenta también la mano de obra, es un factor bastante importante, pues pienso yo, para analizar un proyecto de transporte. Bien, Mara José, tú te has centrado en cosas, por ejemplo, en costos directos del proyecto, y quiero llegar allá un poco más adelante, ¿qué pasa? Porque un proyecto de transporte va mucho más allá de su impacto directo en costos y beneficios, ¿cierto? Por aquí Camila nos dice que sea un proyecto que sea seguro para los usuarios y Daniel nos dice que brinde un beneficio a la gente, un beneficio económico. Entonces vemos que hay muchas cosas y ya quiero llegar allá, pero para, antes de arrancar, antes de ver esos beneficios, esos que seguro, que tengo vehículos kilómetros, costos directos, los costos de los materiales, etcétera, hay algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta, si el proyecto va a ser con inversión privada, donde pues con seguridad y con toda la razón, la rentabilidad financiera de ese proyecto es quien definiría si se hace o no. Un empresario no va a invertir su dinero en un proyecto X para perder plata, ¿de acuerdo? Y el otro aspecto si es la inversión pública, y aquí tenemos la definición de inversión pública, donde quisiera resaltar este punto, que los recursos públicos deben orientarse al mejoramiento del bienestar general y a la satisfacción de las necesidades. Entonces lo que yo quiero que ustedes piensen es que no es fácil, no es trivial, como un proyecto, particularmente un proyecto de transporte financiado con dineros públicos, puede mejorar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades. Y un poco, iremos un pasito más allá. ¿Cómo podemos medir esa vaina? ¿Cómo yo mido el bienestar? ¿De acuerdo? De pronto la satisfacción de las necesidades puede ser un poco más fácil. Una persona que no podía moverse de un punto A a un punto B con una carretera puede, o una persona que no tenía agua potable con el acueducto suple esa necesidad, pero el bienestar general es diferente. Entonces aquí les lanzo de nuevo la pregunta, ¿cómo sé que mi proyecto está mejorando el bienestar general? ¿Ustedes qué creen? Yo creo, profe, que de pronto hay como indicadores indirectos, entonces... Por ejemplo, Gabriel. Sí, entonces, por ejemplo, la accesibilidad o la salud de la población, digamos que en un largo plazo o ese tipo de cosas, digamos que pueden estar influenciadas por un proyecto que se hizo años atrás o no sé, algo así. Pero, pero, está bien, vámonos con la salud, que es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿cómo podríamos...? Yo no conozco, no sé si Germán conozca, que un proyecto de transporte haya mejorado la salud de las personas en X y en Y lugar. Sí, hay algunos que se pueden identificar con algunas cosas muy puntuales. Pues, en este momento están comenzando a hacerse cada vez más populares las mediciones de emisiones al interior de los vehículos. Y, por ejemplo, la medición de emisiones al interior del cable de Ciudad Bolívar frente a la emisión que había al interior de los buses que recorren Ciudad Bolívar. Aún no se ha medido en términos del impacto en la salud pulmonar, llamémoslo así, o salud asociada a las emisiones. Pero lo que sí se ha visto es que al interior de las cabinas del cable, la calidad del aire es mucho mejor que al interior de los vehículos que están circulando dentro de las rutas alimentadoras. Y eso, digamos, en la universidad hay investigaciones. Luis Ángel, pues, ha trabajado en ese, pero ese es uno que yo también estuve, digamos, conociendo esa situación. La otra es en algunas zonas de Estados Unidos, donde hay temas asociados a obesidad, como la promoción de caminata y bicicleta tiene unos efectos en algunos grupos de la población. Entonces, sí hay algunos, pero todavía falta, yo creo que falta investigación, y ese es un tema interesante para poder abrir oportunidades de investigación. Camila tiene una pregunta ahí al respecto. De acuerdo. Sí, dame un segundo, Camila. Camila, dame un segundo, porfa, complementa una cosa y te doy el espacio. Germán tiene toda la razón. Lo que pasa es que lo que yo quería resaltar acá es que la formulación, diseño, implementación de los proyectos de transporte generalmente nunca incluyen esas cosas, sino que eso se hace, como decía también Germán, investigación por parte de otras personas. Pero son pasitos que tenemos que ir dando. Dale, Camila, adelante. Perdona. Sí, pues respecto a lo del cable, en Bogotá estuve mirando unas investigaciones que se hicieron y según la Organización Mundial de la Salud, mejoró 3.9 puntos en las personas de Ciudad Bolívar respecto a la calidad de vida y a su salud. Entonces, el transporte, pues sí está ligado con el bienestar de las personas. No, de acuerdo que está ligado súper, súper. Incluso en el cable que estamos trabajando ya encontramos. No hemos publicado nada, pero ya hay una mejora de la calidad de vida asociada particularmente a las mujeres y también hay asociaciones entre el capital social y el mayor uso del sistema del cable. Pero no quiero distraer el tema. María José, ¿tú querías decir algo? Bueno, yo creo que indirectamente, digamos, al ampliar la capacidad de los sistemas de transporte, sea SITP, bueno, cualquier tipo de transporte masivo, también infiere en el tema de la salud de las personas porque cuando se inicia un transporte, o sea, hay muy poco transporte público, pues uno ve la gente despichada en un transmilenio, en un bus donde en serio es tenaz, pero al momento de ampliar todo ese tema, ese sistema, ya la gente pues tiene un poquito de respiro, ¿sí? Entonces yo creo que indirectamente al mejorar estos sistemas de transporte o ampliar la capacidad del transporte público, mejora muchísimo la salud también mental de las personas porque no es chévere salir del trabajo y estar pensando en lo que me va a tocar cuando me voy a subir a un bus. De acuerdo, de acuerdo, ¿no? Todo eso es cierto. ¿Quién habló? Ah, yo. Álvaro, dame un segundo. Eso es cierto. Lo que yo quiero resaltar aquí es que generalmente todas esas cosas aún no se tienen en cuenta, digamos, oficial y legalmente para la evaluación o monitoreo o seguimiento de un proyecto de transporte, que eso podría contar como un beneficio dentro de una, perdón, dentro de un análisis costo-beneficio, ¿no? Álvaro, dime. No, lo que iba a decir es que, de hecho, se me ocurre más que todo, pensando en voz alta, que muchas veces lo que se hace es cuantificar variables a fin de que estas variables después puedan servir como un parámetro comparativo. Por ejemplo, en el caso de la ocupación del Transmilenio, se puede fijar niveles de servicio basado en la ocupación por metro cuadrado, pasajeros por metro cuadrado, y en base a eso podemos en verdad cuantificar si es que estamos mejorando en el sistema. De igual manera, si cuantificamos variables, igual podemos demostrar si es que en verdad la inversión a nivel público está significando un beneficio social o si en verdad la inversión de pronto no vale la pena. Sí, de acuerdo. Luis Ángel, pero digamos, sí hay algunos casos aquí en Colombia y aparte en donde al menos se han hecho dos esfuerzos que existen. Uno, y es bastante difícil de revisar de manera transversal, pero ya hay ciertos proyectos donde se intenta cuantificar el beneficio en salud pública por la reducción de emisiones. Entonces, hay unos, los países que lo han hecho son países que han definido algunos factores estables. Entonces, si usted reduce en tantas toneladas la, digamos, la concentración de un contaminante X tiene evidencia de que eso le reduce en tantos millones de dólares sus costos de salud pública. Entonces, sí hay algunos ejemplos de algunos sitios donde se ha hecho eso. En Inglaterra, por ejemplo, que hay una cosa que se llama el Green Book, que es un catálogo de beneficios para la medición y la evaluación de proyectos, hay algunos lineamientos que permiten hacer esa conexión directa. De nuevo, es difícil saber si eso obedece a la calidad del sistema de transporte público, o obedece a la calidad del sistema de salud, por ejemplo, o obedece a otras prácticas que las personas pueden hacer, porque la misma cantidad de contaminante en el ambiente puede tener un impacto distinto de una persona que tiene sobrepeso a una que no, o a una que hace ejercicio a otra que no, o una que tiene una comorbilidad. Y ahora que todas esas palabras se han vuelto más comunes para todos por el COVID, es difícil y creo que ahí hay unos intentos, pero como usted dice, normalmente se justifican más por ahorros en tiempo, por ahorros en costos operacionales, por ahorros en algunas veces, algunas emisiones que tienen, por ejemplo, la CO2 equivalente, que no es una sociedad con salud pública, sino es una sociedad con cambio climático, esa es mucho más universal en las evaluaciones, y hay un espacio grande para el tema de salud. Entonces, estamos aprendiendo en ese sentido, estamos, el mundo está aprendiendo en ese sentido. Yo ahí complementando lo que está diciendo Germán, si es cierto, en Inglaterra yo trabajé con una herramienta que implementaron ellos dentro de la guía de evaluación económica de los proyectos en transporte, y es una herramienta básicamente que trata, que fue desarrollada en parte por la OMS, y lo que hace es tratar de ver en esos proyectos cuántos días adicionales se ganan de vida, por así decirlo, y uno cuantifica esos días adicionales. Entonces, por supuesto, todavía es muy básico, pero se está empezando a implementar esas herramientas. De acuerdo, no, de acuerdo con los dos, lo que yo quería resaltar acá es que hay cosas, afuera, nosotros estamos un poco más atrás, nosotros hasta ahora estábamos empezando a medir, siempre se han medido concentraciones, lo que estábamos empezando a medir, y eso en Bogotá son exposiciones personales que dependen de la edad, del género, del tiempo expuesto, y eso aún falta aún ligarlo con el impacto en salud, que es algo aún más complicado de hacer. Y eso es, pero obviamente eso es no en un proyecto de transporte común y corriente, digamos, tradicional, eso casi nunca se tiene en cuenta, y no está planteado que se tenga en cuenta, sino que aquí queríamos comentarles todas las posibles implicaciones cada vez más complejas que un proyecto de transporte puede tener de forma transversal y a lo largo del tiempo. Y entonces dentro de este contexto, hay siempre, aquí estoy simplificando para resaltar la, como la dificultad de formular todos estos proyectos, porque en general, los ingenieros siempre quieren, por poner un ejemplo, un pavimento más grueso, de alta calidad, pero resulta que siempre tenemos un, 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 perdón, unas restricciones de presupuesto muy altas, lo que hemos visto en proyectos no muy exitosos en Colombia, los acueductos, creo que algo muy famoso fue el acueducto de, de Yopal hace relativamente poco, el metro de Medellín, que todavía estamos pagando, y creo que faltan muchos años aún por pagar, y tenemos pues toda la reglamentación, leyes, normas, decretos, etcétera, que, eh, implican o que aplican sobre todos este, sobre todos, sobre todos estos proyectos, y también la gran cantidad de dinero, porque hay, generalmente los proyectos de transporte, eh, son bastante, bastante, eh, costosos, y esto va, en este punto, toda la, la inversión en infraestructura, es bastante alta, son proyectos, que se van a quedar décadas, tienen unos ciclos de vida muy, muy largos, pensemos en, en, la línea de Med, la primera línea de Metro en Bogotá, pues, espera que dure, muchos, muchos, muchos años, entonces la inversión es muy fuerte, es algo que no se puede echar para atrás ya, afortunadamente, y entonces viene, el tema de encontrar, si yo tomé, si se tomó una decisión, de hacer un proyecto, aquí tenemos varios ejemplos, cuál es la mejor solución, para resolver, el problema, que resolvería ese proyecto, de acuerdo, y aquí viene, la importancia, de los estudios, de, pre-factibilidad, primeros pasos, pre-factibilidad, y factibilidad, los cuales generalmente, no se les da, mucha importancia, o no se socializan, o no se, les da la visibilidad adecuada, y a partir, de, de, digamos, de esas bases, es donde arranca, un proyecto, y ya, una vez dejado avanzar el proyecto, pararlo, cuando esté en etapas avanzadas, es, es complicado, es complicado, políticamente, financiera, y legalmente, es complejo, y entonces, aquí tenemos, como los, unos pasos, básicos, de los, que debería tener, el, el ciclo de un proyecto, desde su concepción, hasta su implementación, vale, los primeros tres pasos, involucran algo muy importante, que es la etapa de planificación, ¿de acuerdo? Y, el paso número ocho, de alguna forma, también, debería ser, parte, de esa etapa de planificación, porque, de llegarse a ser, proporcionaría, una información, muy importante, para, retroalimentar, todo el proceso, de, de conocimiento, y juicios, de las decisiones, tomadas en el pasado, así, si algo no salió, muy bien, si algo se puede mejorar, esas, 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 mejoras, podrían ir, alimentar, y hacer, una mejora, en todo ese proceso, de planificación, entonces, esa fase de planificación, el ciclo del proyecto, debe involucrar, un proceso gradual, en la definición, primero, en el diagnóstico, acertado el problema, en la definición, de alternativas, debería tener, diferentes escenarios, ¿de acuerdo? escenarios de evaluación, qué pasa, si tengo un protocolo, alguna, diferentes implementaciones, por etapas, a lo largo del tiempo, y este, y estos procesos, este proceso de planificación, debería ser, muy, muy claro, al final de cada etapa, para, para tener unas razones, robustas, técnicas, financieras, para aceptar, que el proyecto, pase a la siguiente fase, o que sea rechazado, ¿de acuerdo? Si el proyecto, pasa a la siguiente fase, pues se hará, un análisis, mucho más detallado, pues para, para empezar a definir, con más detalle, su viabilidad futura, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí vienen como unas etapas, están por ejemplo, los bancos de proyectos, de inversión, los BPINs, en, aquí en Colombia, donde hay, se plantean ideas, y si esa idea funciona, se devuelve, pronto se le da una vuelta, el perfil del proyecto, beneficiarios, problemas, etcétera, pasamos, vamos surtiendo diferentes etapas, prefactibilidad, hasta surge, surte todo este proceso, digamos, de análisis, como decía antes, de proceso de planificación, para llegar a la etapa de inversión, llegar a la etapa de inversión, un proyecto, pues debería haber surtido, un proceso riguroso, para estar seguros, que ese proyecto, sea cual sea, pues tiene unos beneficios, es viable, económicamente, y, y tiene asegurados, pues, su ejecución, y, después, la forma en que va a operar el proyecto, ya si se va a operar, por parte de un privado, si se va a operar, por parte del Estado, o de alguna entidad pública, pues, es, es otra cosa, que también habrá que definir. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer, en esa etapa de preinversión, que es tan, tan importante, todo ese proceso de planificación? Aquí también hay algo, muy importante, y es que, se debería tener información, de primera mano, para, poder, tener, digamos, la línea base, de toda la situación, del proyecto, de, de la zona de influencia, de los beneficiarios del proyecto, para, después, hacer, esa evaluación, comparando, con el contrafactual, qué pasa, si no hubiera hecho el proyecto, y hay formas, metodologías de evaluación, de impacto, por ejemplo, para tener una certeza, de, eh, que alimente una política pública, que este proyecto, eh, tuvo estos beneficios, eh, por su implementación, porque muchas veces, hay beneficios, o costos, o externalidades positivas, y negativas, que se deben a un proyecto, pero a veces, no tenemos muy claro, y es la mayoría de las veces, que, esos, beneficios, o esos costos, se deben, exclusivamente, haber hecho, o no, o no haber hecho el proyecto, entonces, tener una línea base, nos ayudaría muchísimo, a mejorar, la evaluación, y la eficacia, de nuestras políticas públicas, y entonces, en esta, como les decía, en esta etapa de preinversión, es súper clave, tener unos pasos, y hacer unos estudios, que nos resuelvan, todas estas dudas, ¿cuál es el problema a resolver? Hay que tener un diagnóstico, súper claro, ¿vale? No caer nuevo, en lugares comunes, ese problema, ¿cómo se podría resolver? ¿Con metro, o con Transmilenio? Por ponerles un ejemplo, ¿vale? ¿Cuáles son los grupos, beneficiados, y afectados, por hacer ese proyecto? En un proyecto, incluso, cualquier tipo de proyectos, va a haber gente, que se va a ver beneficiada, va a haber gente, que se va a ver perjudicada, entonces, aquí hay que empezar a ver, y hacer esos análisis, o se deberían hacer esos análisis, yo casi siempre pregunto, en mis clases, si la decisión de ustedes, si de ustedes dependiera la decisión, ustedes harían un proyecto, que perjudica, muy poquito a mucha gente, versus otro, que perjudica mucho, a muy poquita gente, es una pregunta difícil, ¿cierto? Es una pregunta muy complicada, y, eso generalmente, como decía ahorita, hace un rato Germán, siempre se toma, tradicionalmente, en nuestros proyectos, pues ahorros de tiempo, ahorros de costos, etcétera, pero estas son preguntas, más complejas, y entiendo que son muy difíciles, de contestar, ¿sí? Pues la financiación adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, estos estudios de evaluación, haría, hechos a conciencia, tendrían, la robustez necesaria, para que nosotros, tuviéramos proyectos, mejores. Y entonces, vamos aquí, a dos elementos, claves, que es la pre-factibilidad, y factibilidad. Como seguramente, ustedes ya saben, la pre-factibilidad, es una justificación, económica, preliminar, para saber, si el proyecto, pasa a una segunda ronda. Generalmente, lo que se suele hacer, es con fuentes, de información secundaria, y unos costos estimados, a partir de unos prediseños, por ejemplo. Y está la etapa, de factibilidad, de un proyecto, donde, si el proyecto, por ejemplo, va a salir a licitación, generalmente, esos estudios, de factibilidad, serían insumos, para, construir, los términos, de referencia, de dicho proyecto. Y en lo posible, o deseable, deberían incluir, todos estos elementos, objetivos, trabajo de campo, si hay que hacer, exploraciones, si hay que hacer, toma de información, si hay que trabajar, con las comunidades, si las comunidades, quieren o no quieren, el proyecto, que cada vez, el papel de la sociedad, en estos temas, es más importante, y las comunidades, pueden tumbar, un proyecto. Ya vimos, que aquí, por ejemplo, en Bogotá, han tumbado parques, porque no quieren, porque, por X razones, alternativas, de solución, costos, un poco más específicos, beneficios, potenciales, fuentes de financiación, y sobre todo, riesgos, que involucraría, ese proyecto, en diferentes aspectos. Y esto, entonces, lo podemos ver, de alguna manera, vemos las barritas amarillas, que a medida, que vamos avanzando, en esos pasos, y vamos detallando, cada vez más, las características, las necesidades, los objetivos, de ese proyecto, pues vamos reduciendo, la incertidumbre, y también, paralelamente, vemos las barritas, morada y azul, vamos teniendo, una mayor certeza, en los costos, de ese proyecto, y en los tiempos, de ejecución, de ese proyecto, seguramente, no se llegará, al 100%, como vemos ahí, pero definitivamente, esos análisis, más detallados, nos pueden llevar, a tener menos, sorpresas, en el futuro, o durante la ejecución, del proyecto. ¿De acuerdo? Y tenemos, voy a centrarme, como en los pasos, de planificación, porque en las próximas, clases vamos a ver, y el proyecto, va a tratar más, sobre la evaluación, el primer proyecto, pero la idea, es que ustedes, apliquen, a su caso de estudio, justificaciones, claras, y convincentes, de por qué, ese proyecto, es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en una idea, y una preselección, de proyectos, deberíamos, para resolver, un problema, en específico, deberíamos, tener, digamos, que un banco, de proyectos, adecuados, que nos sirvan, a priori, para resolver, el problema, que ya, hemos diagnosticado, suficientemente bien. Esos criterios, de selección, deberían ser fáciles, de evaluar, en esta etapa, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo aquí, que no tiene que ver, con transporte, aunque si, si lo vemos, transporte por tubería, podría ser, ¿qué pasa, si necesito hacer, o brindar, soluciones de agua potable, y tratamiento de aguas, residuales, a una zona, a un barrio, a una comunidad? Pues tendría que ver, cuál es el tamaño, de las ciudades, cuántos, clientes, estarían, dispuestos, a tener ese servicio, porque deberían pagar, por ese servicio, cuál es la necesidad, de inversión, si necesito, un acueducto, 24-7, o si necesito, como en muchas, partes del mundo, un acueducto, que funcione, a ciertas horas, del día, cuál es la situación, sanitaria, y las necesidades, sanitarias, y de salud, de la población, cuáles son, mis costos, específicos, cuánto me cuesta, hacer la infraestructura, y la capacidad, adquisitiva, generalmente, esto es lo que, siempre se tiene, en cuenta, en un proyecto, tiene cosas, debatibles, como si, por ejemplo, la gente, no puede pagar, un acueducto, yo debo hacerlo, eso es debatible, no, son puntos, a discutir, y ahí entra, pues entonces, seguramente, si la comunidad, no está en capacidad, de pagar la obra, vía tarifas, por ejemplo, pues ya seguramente, una entidad privada, no estaría interesada, en participar, en ese proyecto, entonces, tendría que empezar a hablar, de por ejemplo, subsidios, para qué, para buscar, que el proyecto, el proyecto seguramente, tendrá, una rentabilidad económica, muy alta, porque estoy solucionando, un montón de problemas, de salud, y de necesidades básicas, insatisfechas, a una población, de acuerdo, si alguien tiene algún comentario, bienvenido, yo tengo algunos, pero si quiere, me deja al final, un ratico, y complemento unas cosas, y les comparto una información, claro, claro, que sí, claro, y entonces, en la etapa, de prefactibilidad, de un proyecto, necesitamos, entonces, tener, diferentes criterios, para hacer, una prefactibilidad, adecuada, justificar, la necesidad, de la inversión, tener en cuenta, este tema, de asequilibrio, asequilibrio, de tarifas, por ejemplo, y disposición, a pagar, por parte, de los beneficiarios, si es que, hay que pagar, por ejemplo, analizar, si es necesario, que en la zona, se tengan, que incrementar, los impuestos, para poder pagar, esa infraestructura, por ejemplo, aquí estoy poniendo, ejemplos, de lo que podría, tener un estudio, de prefactibilidad, vale, y, una vez, se pasa, este filtro, tenemos el tema, de factibilidad, que es de, gran importancia, para cualquier proyecto, entonces, vemos que, hay que incluir, todos los aspectos técnicos, como veíamos, diseños, de ingeniería, justificaciones, aspectos económicos, vimos, rentabilidades financieras, rentabilidades económicas, costos, lo más detallados, posibles, tasas, de interés, fuentes, de financiación, conceptos sociales, si, como les decía, esto cada vez, es más importante, si la comunidad, quiere el proyecto, no lo quiere, por qué no lo quiere, el tema ambiental, aquí hemos hablado, de calidad del aire, pero está también, calidad del agua, residuos sólidos, contaminación, de los suelos, destrucción, del hábitat, conservación, etcétera, eso todo lo podemos ver, por ejemplo, en el, en el, en la polémica de la Van der Hammen, toda la capacidad institucional, el, el estado, el gobierno local, de donde se hace proyecto, está en capacidad, de gestionar, el proyecto, la realización del proyecto, la operación del proyecto, si es que va a quedar, en manos públicas, y aquí hay, y está entre comillas, entre comillas, perdón, está entre signos, de interrogación, externalidades, esto casi nunca, tampoco, se tiene en cuenta, en nuestro medio, externalidades, nosotros conocemos, externalidades, más conocidas, quién me puede nombrar, externalidades negativas, de un proyecto, de transporte, contaminación del aire, y ruido, contaminación del aire, ruido, congestión, dice Daniel, algo, falta una de las importantes, ¿no? ¿a pérdida del valor, del territorio? hay una más, conocida, de la que se habla más, ¿el uso del suelo, que va a tener ese territorio? también, pero eso es más difícil, de valorar, los muertos, y los heridos, por ejemplo, si es un proyecto, de carreteras, por decir algo, correcto, Álvaro, los siniestros, ¿cuál es, cuánto vale eso, ¿no? Entonces, eso de nuevo, no se tiene en cuenta, en la, en estas etapas, del proyecto, que como hablábamos, al principio, podríamos tener, podría entrar, dentro de la, dentro de una evaluación, costo-beneficio, y si hay inversión pública, las cosas, cambian un poco, no cambias, sino que tienen que seguir, unos requisitos, ya definidos, aquí vemos como un, un esquemita, bastante fácil, lo que les hablaba, hace un momento, del banco de proyectos, del, del BEPIN, el BEPIN, es el banco de programas, y proyectos de inversión nacional, si estamos hablando, obviamente, de un proyecto, donde está interesado, la nación, hay inversiones, hay ejecución, donde hay diseños, qué es lo que se va a entregar, está todo el seguimiento, que aquí, yo no estoy seguro, no conozco muy bien, la verdad, pero no, con, no, no, no he oído, nada de monitoreo, una vez, se terminan los proyectos, aquí se habla, es del monitoreo, y ejecución física, durante la realización, del proyecto, está todo el tema, de operación, del proyecto, de acuerdo, de lo que se haya, producido, una carretera, un SETP, o un SITP, y evaluación, expós, tampoco, conozco mucho, de, acerca, de si el proyecto, funcionó, si no funcionó, y si eso, retroalimenta, todo este proceso, de evaluación, de proyectos, y ese seguimiento, pues, está soportado, en un montón, de leyes, y de normas, yo aquí, les muestro, solo algunos ejemplos, en realidad, es un marco legal, institucional, muy, muy fuerte, que en muchas ocasiones, causa trabas, y demoras, en los proyectos, empezamos, desde el gran paraguas, que es la constitución, del país, pero entonces, hay un montón, de decretos, de leyes, artículos, aquí puse uno, algunos de los más importantes, sobre los cuales, tienen que estar enmarcados, todos nuestros proyectos, de transporte, de acuerdo, aquí ya, los abogados, o los que tengan experiencia, en el sector público, seguramente, pueden decir algo, mucho, mejor, de lo que, yo he mencionado, y también están, los compes, si seguimos hablando, de proyectos, de interés, nacional, o donde la nación, invierte, dinero, alguien, sabe, que es un documento, compes, o para que sirve, un documento, compes, o en que casos, es necesario, un documento, compes, para un proyecto, si me están oyendo, pues ya estoy hablando, solo yo, si te digo, son documentos, para el desarrollo, económico, del país, donde se establecen, como las mejoras, que se van a realizar, por lo menos, está la de transporte, la ampliación, de la, de la estructura, vial, para temas de transporte, creo que es el 3900, y, bueno, es el que, más es, estudiado, por lo, pues por el sector, en el que trabajo, pero, es donde se establecen, los proyectos, que se van a hacer, durante un tiempo, estimado, acerca sobre, pues del desarrollo, económico, para el país, correcto, más o menos, digamos que, ese COMPES, que es el Consejo Nacional, de Política Económica, y Social, que está conformado, lo dirige el presidente, de la, de la nación, y tiene, diferentes participantes, de diferentes organismos, públicos, es, la máxima autoridad nacional, en planeación, de acuerdo, y, entre, otras, de sus funciones, tiene, que hacer esto, de acuerdo, y entonces, a través de esos documentos, COMPES de política, se establecen, lineamientos, de política pública, y se formulan, diferentes acciones, cuando, un proyecto, por ejemplo, necesita, diferentes instrumentos, de política, y la participación, de diferentes entidades, entonces, esto, hace, digamos, que, integra y regula, y, aunque en teoría, no es vinculante, las últimas tendencias, es que si, para ciertos tipos, de proyectos, si no hay COMPES, no hay viabilidad, entonces, esto también, es súper clave, sobre todo, para proyectos, de gran envergadura, donde la nación, invierte, dinero, ¿vale? y, entonces, digamos, que una vez, pasado todo esto, deberíamos, empezar, a conceptualizar, el proyecto, y que es esa vaina, de conceptualizar, el proyecto, entonces, tenemos que ya, ir, aterrizando, el proyecto, tenemos que, definir el ciclo, o deberíamos, definir el ciclo, de vida del proyecto, tener, como, como ya les había, mencionado, un diagnóstico, muy claro, de la situación actual, porque si yo, conozco el problema, y mido el problema, voy, a después, voy a poder, después, saber, con mayor facilidad, si mi proyecto, solucionó, o mitigó el problema, definir una zona, de influencia, tanto para sus beneficios, como para sus, costos, o, externalidades negativas, tengo que ver, qué voy a resolver, de acuerdo, si tengo que resolver, problemas, de tiempos de viaje, problemas, de costos, de la carga, problemas, de viajes, internacionales, perdón, y seguramente, debo priorizar, seguramente, en, y particularmente, en nuestro país, hay, muchos problemas, todavía sin solucionar, pero, mi proyecto, y mi proyecto, no va, a solucionar, todos mis problemas, los proyectos, no son balas de plata, que yo, hago, una carretera, y mágicamente, desaparecen todos los problemas, entonces, hay que priorizar, y en lo posible, ojalá, dar, algunos ejemplos, para aterrizar, todas estas cosas, que yo estoy haciendo, y algo, como también les decía, los participantes, cada vez es más clave, no solamente, estamos hablando, de, de, de una organización jerárquica, de, de quien tiene el dinero, el alcalde, el gobernador, el presidente, sino que la comunidad, es importante, y habría que, idealmente, definir, un vocero, y eso es lo que se hace, generalmente, eh, la comunidad, tiene representantes, por medios, por medio del cual, eh, se escuchan las demandas, las necesidades, de las personas, y después tenemos, la estimación, de la demanda, siempre es, importante, es lo que nos va a definir, en muchos casos, la viabilidad, de muchos proyectos, y, a veces, nos descachamos mucho, ¿no? No solamente, hay que ver las, seguramente Germán, al final, nos puede contar más, de las, de las generaciones, de concesiones viales, con, con los, eh, resguardos, o con los, con los, ¿cómo se llaman? Las salvaguardas de la nación, donde le aseguran, un tráfico mínimo, eh, eso ha cambiado un poco, pero, ahí estamos, y, vamos, una vez, conceptualizado, el proyecto, eh, cómo, lo, formulamos, entonces, viene la etapa, de formulación, ya, tengan presente, que aquí, estamos hablando, ya de un proyecto, concreto, entonces, voy a hacer, un aeropuerto, voy a hacer, el tren, de la sabana, voy a hacer, la, el tercer carril, Bogotá, Girardó, o el quinto carril, Bogotá, Girardó, de acuerdo, entonces, tenemos, tenemos, que, definir objetivos, claros, resultados, esperados, ojalá, diferentes escenarios, de proyección, pero, aquí viene lo complejo, cómo proyectamos, una demanda a largo plazo, cualquier cosa, a largo plazo, es muy difícil, de estimar, muy, muy difícil, sobre todo, en nuestro país, con condiciones, tan cambiantes, proyección de la demanda, por eso les decía, tasas de crecimiento, costos directos, indirectos, acuérdense, que aquí, yo ya sé, exactamente, qué es mi proyecto, dónde está, qué necesito, entonces, puedo tener, costos detallados, de intervención, de operación, de mantenimiento, cuáles son las tasas, del mercado, la inflación esperada, la financiación, qué necesito, cómo pueden crecer, esos costos, en el futuro, esos beneficios, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando, de una carretera, en ahorros de tiempo, en ahorros de combustible, y eso se podría traducir, también, en menores emisiones, y eventualmente, en un impacto positivo, difícil, un impacto positivo, en el cambio climático, a esta escala, pero sí, por ejemplo, en el entorno inmediato, de calidad del aire, y tenemos, propuestas de monitoreo, que como les decía, en muchos casos, no se hace, y entonces, un ejemplo típico, tradicional, de una carretera, por ejemplo, el caso, que puede ser más familiar, con todos nosotros, es que, yo tengo, que hacer, o estimar, unas proyecciones, de tránsito, analizo, cuáles son, se analizan, cuáles son los volúmenes, históricos, de pronto, los puedo cruzar, con tasas de crecimiento, del PIB, dependiendo, si los tengo, más desagregados, mejor, veo, cómo evoluciona, el TPDA, el TPDA, saben, qué es el TPDA, tránsito promedio, diario anual, correcto, el tránsito promedio, diario anual, en general, estas elasticidades, de precio, demanda, de transporte, yo por lo menos, no conozco, que haya nada, a nivel, Colombia, de, de estos datos, es complicado, pero, es una información, muy importante, para conocer, los cambios, en demandas, y cambio, los precios, de viajar, de un punto, a un punto, B, esto nos daría, algo más, de precisión, a nuestras proyecciones, cómo estoy esperando, que crezca, mi tráfico, durante el periodo, de operación, de mi proyecto, cómo son los costos, si mi proyecto, necesita, comprar, predios, aledaños, por ejemplo, pensando, en una carretera, pero si pienso, en otro tipo, de proyectos, como por ejemplo, el metro, donde voy a poner, las estaciones, o donde voy a poner, los patios, eso ha pasado, por ejemplo, con el SITP, en Bogotá, donde hay, hay un problema, muy grande, para ubicar, los patio, talleres, de los buses, zonales, y también, deberíamos, poder tener, idea, de cuáles son, los beneficios, que trae, ese proyecto, ojalá, más allá, de los ahorros, de tiempo, y combustible, y también, un punto, muy importante, que es, cada vez más importante, son estos efectos, o estos impactos, sociales, ambientales, para determinar, estos impactos, es súper importante, haber, tenido, una buena línea base, porque así, yo puedo hacer, una evaluación, clara, y rigurosa, para poder aislar, efectos, y poder adjudicar, impactos, que, el, ambiente, o la calidad del aire, mejoró, por el proyecto, o empeoró, por el proyecto, y después, de esto, que sigue, pues, hay diferentes métodos, tenemos los análisis, beneficio, costo, entonces, aquí es lo que, surgen, un montón, de preguntas, y la rentabilidad, de la inversión, debe ser financiera, o económica, si, es como les decía, hace un momento, si, si es una, concesión privada, seguramente, debe tener retornos financieros, de otra forma, un concesionario, o una empresa privada, no, le interesa, participar, en dicho proyecto, eso es súper importante, y, deberíamos generar, y crear, indicadores, de costos, y beneficios, todo, esto, del excedente, del consumidor, el productor, precio sombra, precio sombra, de los materiales, de, esto, no lo vamos a ver, aquí en detalle, lo vamos a usar, seguramente, para las evaluaciones, de costo beneficio, pero si quieren saber más, hay una materia, que se llama, economía del transporte, donde vemos, todos los detalles, de esto, y también, hay indicadores, de rentabilidad, el valor presente neto, que seguramente, ustedes ya vieron, en ANADEC, que es, como se calcula, que significa, ahí está implícito, esas tasas internas, de retorno, que dependen, del riesgo país, depende del tipo, de proyecto, perdón, idealmente, hacer análisis, de sensibilidad, para ver, cómo son, las posibles variaciones, de esos retornos, si cambian, algunos elementos, de la ecuación, y algo muy importante, la relación, beneficio, costo, como hablamos ahora, en la mayor parte, de los proyectos, de transporte, el mayor beneficio, de los proyectos, de transporte, es el ahorro, de tiempo, y el ahorro, de tiempo, está, hecho, con base, a un valor, subjetivo, del tiempo, es decir, lo que, para, para, esto también, se ve en detalle, en economía, del transporte, el valor subjetivo, del tiempo, es en esencia, lo que la gente, estaría dispuesta, a pagar, por ahorrarse, un minuto, de tiempo, y, yo, particularmente, que un proyecto, de transporte, y eso lo hemos oído, varias veces, en el periódico, y todo esto, este proyecto, de transporte, va a ahorrarle, a los bogotanos, 10 millones, de horas al año, 10 millones, de horas al año, que pónganle, a mil pesos, la hora, pues son miles, de millones, de pesos, cierto, entonces, uno dice, uy, este proyecto, es súper rentable, pero viene, este segundo punto, sobre todo, esto, que, generalmente, casi nunca, se tiene, en cuenta, y es, yo, esas 10 millones, de horas al año, si son, 8 millones, de bogotanos, al año, y cada uno, viaja 300 días, al año, al final, yo, me estoy ahorrando, yo, yo, en promedio, me estoy ahorrando, dos minutos, de viaje, la pregunta va, esa es la metodología, tradicional, que se utiliza, la pregunta, que yo les quiero hacer, a ustedes, es, y eso, se justifica, para hacer, los proyectos, ¿qué tan, beneficioso, puede ser, un proyecto, que me ahorra, a mí, 10 minutos, de viaje, al día, y yo, me demoro, dos horas, obviamente, todo es relativo, y yo, me demoro, dos horas, pero, si multiplicamos, eso, por 300, y por todos, los habitantes, pues, es una cifra, de dinero, increíble, ¿no? Entonces, esto ahí, también se los dejo, para pensar, porque esa es la forma, tradicional, como se evalúan, los costos, y los beneficios, de un proyecto, de un proyecto, de transporte, y en este caso, de transporte, terrestre, por ejemplo, ya, para ir cerrando, aquí hay, tipos de proyectos, de acuerdo, generalmente, esto, inversión social, está muy relacionado, con proyectos, de infraestructura, y de desarrollo social, ¿por qué? Porque son muy costosos, y es difícil, que den alguna rentabilidad financiera, pero si son muy rentables, socialmente hablando, mejoran las condiciones de vida, de las personas, pueden atraer más inversión, pueden mejorar la productividad, de la zona, etcétera, entonces, estos proyectos, del lado izquierdo, entonces, generalmente, son, como les decía, proyectos, muy costosos, financieramente, puede que no, muchos no sean rentables, pero socialmente, pueden llegar a ser, muy, muy rentables, y tenemos, por último, la vida útil del proyecto, entonces, la vida útil del proyecto, también es importante, sobre todo, para cuidar el flujo de caja, ver cuánta plata necesitamos, los primeros años, de operación del proyecto, pues, va a ser construcción, compras, negociaciones, etcétera, donde vamos a tener que hacer, desembolsos importantes, y además, molestias, a la comunidad, por el desarrollo, de las obras, por ejemplo, pero después, de cierto tiempo, si el proyecto funciona bien, pues, va a operar, para lo que fue creado, va a ahorrarle tiempo, a las personas, va a ahorrar, consumos de combustible, puede mejorar, la calidad de vida, toca ver de nuevo, cómo medimos eso, y vamos a tener rendimientos, toda esta parte verde, rendimientos, puede ser, económicos o financieros, y adicionalmente, dependiendo del tipo de proyecto, generalmente, se parten por etapas, cierto, entonces, ustedes han visto, que una red de metro, una red de trenes, una red de carreteras, en cualquier parte, no se hace toda de una vez, sino que vamos por tramos, entonces, vamos por tramos, partiendo los proyectos, por las inversiones, tan grandes, y, así, digamos, que se fragmentan, los riesgos, se puede manejar, mejor el proyecto, y se pueden, tener, beneficios, más rápidamente, y ahora, sí, para dejarlo, de último, un ejemplo, típico, de un proyecto, que ya todos, estamos conocidos, un proyecto, que lleva 80 años, en Bogotá, particularmente, donde tenemos, el metro, donde hemos tenido, un montón de problemas, tenemos un montón, de renders, todavía, hay gente, que está en la discusión, que elevado, subterráneo, la nación, pone un montón, de dinero, el 70% de la inversión, es de, es de, el estado colombiano, durante, hasta hace, dos años, había, aún controversia, que iba hasta la 72, que no, que yo lo llevo hasta la 100, que yo lo llevo hasta la 127, que no, que yo me voy por la Caracas, por la carrera 11, por la carrera 13, estimación de la demanda, que ahí Germán, sí, seguramente, tendrá mucho que decir, y todavía, la discusión, de que el metro, está, es un, es un acto, es proyecto de corrupción, que sí, yo no sé, por qué, también, todavía estamos, que el metro, transmilenio, que son excluyentes, que si el metro, es el alimentador, de transmilenio, que si transmilenio, es el alimentador, del metro, y aquí vemos, por ejemplo, cuando Santos, le dio el cheque, a Petro, para financiar, el metro subterráneo, un cheque sin fondos, los N renders, que hemos tenido, en la ciudad de metro, este es uno, de los últimos, y, este link, los invito, a que le den, denle una mirada, ahí están, varios estudios, que están en la página, de metro, donde hay, varias cosas, de la que acabamos, de ver, como son, por ejemplo, cuáles fueron, las, los, los trazados, alternativos, cómo se evaluaron, esta, que se, salió mejor, el trazado elevado, que el trazado subterráneo, por X y Y motivos, entonces, este ejemplo, se los, se los quería dejar, para que le echen, una mirada, que es bastante interesante, bastante polémico, para mal, o para bien, ya está, definido, ya está financiado, ya está contratado, pero, lo que quería resaltar, es que, vean, como un proyecto, bueno, es el proyecto de ingeniería, más grande, en la historia de Colombia, también es cierto, pero, quería, dejarles, para que piensen, como una etapa, de formulación, de definición, que se pongan de acuerdo, los tomadores, de decisión, que se consigan, los fondos, la comunidad, las elecciones, etcétera, llevamos 80 años, formulando, un proyecto de metro, y parece, que ya, por fin, se concretó, la vaina, creo que eso es todo, por hoy, de mi parte, comentarios, bienvenidos, a mí me gustaría, hacer unas, unas anotaciones, a la presentación, completa, que hizo Luis Ángel, y darles, una serie, de, pronto, referencias, que pueden ser útiles, que voy a ir poniendo, en el chat, lo primero, en el caso de Colombia, y ahí, haciéndole honor, a la presencia, de Perú, también, Colombia, y Perú, tienen dos, de los mecanismos, más reconocidos, en América Latina, de planificación, estructuración, de proyectos, acabo de copiar, ahí en el chat, el sistema, de información, del Departamento Nacional, de Planeación, el Departamento Nacional, de Planeación, tiene un sistema, que se llama, el SWIFT, el SWIFT, establece, dentro de su programa, también, una metodología, que se llama, la metodología, general ajustada, que todos los proyectos, en Colombia, deben seguir, por favor, revisen esa página, ahí están, todos los manuales, de cuál es, cuál es todo el ciclo, de proyectos, que se debe seguir, en Colombia, y hay uno, muy importante, para mí, que es el que les estoy poniendo, ahí, que es el marco, de lo que se llama, la cadena de valor, de los proyectos, dentro de la política pública, así están establecidos, todos los proyectos, desde el Plan Nacional, de Desarrollo, y los planes de desarrollo, que deben llevar, los gobiernos, esos planes, siguen un esquema, que los que han tomado, clase conmigo, también lo conocen, en el cual, parte uno, de que todos los proyectos, se pueden distribuir, en lo que son, insumos, productos, resultados, e impactos, ¿sí? Los insumos, llevan a unos productos, los productos, llevan a unos resultados, los resultados, llevan a unos impactos, y esa es la forma, como se desarrollan, ¿no le han llegado a Milcar? Puse dos, dos links, a nadie, creo que, no, se lo mandé solo a María José, porque fue la última, que escribió, María José lo tiene, creo que se los, sí, sí, a mí sí me llegaron los dos, es que es la alumna favorita, ya, no, ya, ya le salió uno, sí, ya, ya puse uno, y ahí puse el otro, y ya no son solo para, para María José, fue porque, la última que mandó, entonces, quedó copiado ahí, ya hay uno, y pongo el otro, un momentito, a ver qué pasa, el que está ahí, es la guía de la cadena de valor, en la cual está especificado, los temas, que les conté, de insumo, producto, resultado, impacto, y ahí está el otro, que es la página web del SWIFT, en donde están todas las metodologías, incluida la MGA, es la metodología general ajustada, de Colombia, en la cual se establecen, todos los criterios, mediante los cuales, se deben evaluar, los proyectos en Colombia, yo hago parte ahorita, de un equipo, que está trabajando, con el BID, la Embajada Británica, la Financiera de Desarrollo Nacional, la Presidencia de la República, y el Departamento Nacional, de planeación, para evaluar mejoras, a esa metodología, la metodología, es una metodología, bastante rígida, bastante robusta, pero al mismo tiempo, una metodología, que mucha gente no entiende, y no sigue, entonces, muchos de los problemas, que Luis Ángel cuenta, es, pues no necesariamente, el hecho de contar, con una metodología, implica que se aplique, de una buena manera, y ahí hay muchos elementos, que necesitan, ajustes, y, y espacios, donde uno pueda, mejorar, voy a copiar la peruana, con la cual también he tenido, el placer de trabajar, aquí solo por, nuestro compañero Álvaro, el MEF, es una entidad, que más o menos, juega el mismo papel, es una mezcla, como entre el Ministerio de Hacienda, y el Departamento Nacional, de planeación, pero la, la metodología general, del MEF, en Perú, no es muy distinta, a la metodología de NP, entonces, volviendo a un ejemplo, el metro, que era el que ponía Luis Ángel, yo tengo unos insumos, piensen en los insumos, en todo el dinero, que tiene que poner, el gobierno, los insumos, son tantos millones de dólares, ¿cuál es el producto? el producto, son un montón de kilómetros de metro, con una serie de estaciones, y quizás unos trenes, yo todavía no he logrado, absolutamente, ningún servicio, una vez que tengo terminada, la construcción, y tengo comprado los trenes, no he logrado, absolutamente, ningún beneficio, en términos de transporte, puede que haya logrado, beneficios, en generación de empleo, en generación de conocimiento, en generación de empresas, pero aún no, en transporte, el día que yo, salgo con el primer tren, prendo la luz, de la primera estación, y la gente comienza, a utilizar el tren, comienzo a generar, unos resultados, esos resultados, normalmente son, resultados, desde la perspectiva, de utilización, entonces, el día que yo, prendo el tren, comienzo a tener, unos productos, que son, por ejemplo, kilómetros, tren de servicio al año, horas, de servicio al año, y el transporte, tiene un problema, muy difícil, desde la perspectiva de economía, y es que, el producto, que se vende, es distinto al producto, que se consume, y eso hace que, desde la economía de transporte, y la microeconomía, modelar sistemas de transporte, sea uno de los más complejos, en términos de entender, y aplicar directamente, la teoría microeconómica, entonces, tengo el insumo, el dinero, el producto, la obra, más un servicio, y los kilómetros, por ejemplo, los kilómetros servidos, son un producto, ¿cuál sería el resultado? Alguien que me diga, ¿cuál es un resultado, en el cual yo comienzo a ver, un beneficio? ¿Cómo puedo medir, un resultado, de tener un tren, recorriendo una vía, en una ciudad? Y quizás, una disminución, en los tiempos de viaje, o un aumento, en la demanda. Ese es un impacto, la disminución, en los tiempos de viaje, es un impacto, el resultado, es la cantidad de gente, que está utilizando el tren, entonces, ubiquen, dinero como insumo, kilómetros, de servicio, como producto, y pasajeros como resultado. Entonces, el hecho de que yo tenga, unos pasajeros, utilizando el tren, me genera un impacto, que es el ahorro, en los tiempos de viaje, que eran los beneficios, que Luis Ángel estaba mencionando. Cuando yo tengo, un insumo, un producto, un resultado, y un impacto, comienzo a tener, la posibilidad, de hacer mediciones, para ver si la cosa funcionó, y puedo comenzar, a generar indicadores, por ejemplo, entre cuánto dinero invertí, para construir, tantos kilómetros, de metro, una relación, entre insumo y producto, una relación directa, de pesos, por kilómetro construido, pesos, por tren comprado, pesos, por servicio, de kilómetro prestado, relación, insumo producto. Luego, puedo tener, una relación, entre producto, y resultado, que María José, que trabaja en esto, le tocará sufrir, lo que se llama, el índice pasajero kilómetro, el IPK, es una relación, entre cuántos kilómetros, yo presto de servicio, y cuántos pasajeros, se subieron a mi uso, a mi tren. Entonces, de nuevo, una relación, entre el insumo, y el producto, una relación, entre el producto, y el resultado, y la relación, de devolverme, de retroalimentación, es una relación, entre el resultado, y el insumo, cuántos pasajeros, se montaron, por cuántos pesos, tiene el MES. Esa cadena de valor, que les acabo de comentar, es la cadena de valor, que está subyaciente, a todos los procesos, de la MGA, en Colombia, y de la metodología, del MES, en Perú. Entonces, esto que les estaba planteando, Luis Ángel, en una descripción muy completa, tiene unos referentes, técnicos muy fuertes, del proceso, en el cual los proyectos, se ejecutan, se evalúan, se construyen, y se retroalimenta, el proceso, pero además, están normados, en Colombia, un proyecto grande, no se puede hacer, si no se justifica, de acuerdo a la MGA, y no tiene la aprobación, del Departamento Nacional, de Planación, del Ministerio de Hacienda, y de otra cantidad, de actores, entidades intermedias, y en el caso de Perú, con el MES, ocurre lo mismo, si uno no sigue, la metodología del MES, y no logra la aprobación, del MES, no tiene proyecto en Perú. Ahora, les voy a comentar, les voy a pasar, un par de links, que corresponden, a parte de mi trabajo, pero también, a parte de la educación, de Orlando, allá haciendo su, maestría en Inglaterra, en Inglaterra, no hay ministerio, no hay ministerio, de DNP, por ejemplo, no hay proceso, de planificación, por fuera, de los ministerios, hay una unidad, que se llama, la Autoridad de Infraestructura, y proyectos, y tiene básicamente, dos grandes metodologías, una metodología, que se llama, la metodología, de los cinco casos, en la cual, uno tiene que justificar, un proyecto, desde un caso estratégico, que de alguna manera, dice, ese proyecto, para qué sirve, un caso económico, que le dice, este es el proyecto, que mejor valor, le va a dar a la sociedad, en términos de los beneficios, un caso financiero, que le dice, esta es la mejor forma, de pagar por ese proyecto, un caso de gestión, que dice, esta es la mejor forma, de contratar ese proyecto, y un caso, un caso, perdón, un caso comercial, que es la mejor forma, de contratar ese proyecto, y un caso de gestión, que me dice, esa es la mejor forma, en que el gobierno, se organice, para ejecutar, y supervisar el proyecto, el gobierno británico, le pide a cualquier proyecto, que se justifique, en esos cinco casos, en tres etapas, en una etapa inicial, que corresponde, a lo que a veces llamamos, perfil de proyecto, en una etapa intermedia, que corresponde, a lo que Luis Ángel, llamaba, prefactibilidad, y en una etapa final, que va desde factibilidad, hasta contratación, los procesos de evaluación, en Inglaterra, se dan relacionados, directamente, con un manual, que se llama el Green Book, probablemente, ese es el que Orlando, mencionaba, que le tocó estudiar, cuando uno va, y mira el Green Book, yo les puse los links, del Green Book, están los esquemas, de evaluación, y le dice, cuánto dinero, cuánto dinero, significa un ahorro, de un minuto, de manera estándar, en toda Inglaterra, y no le estoy, y ese, yo le echo, un montón de críticas, en ustedes, algunos saben, la empresa, con la que yo trabajo, tiene origen británico, y yo he tenido, la oportunidad de trabajar, con la entidad, directamente, que publica, ese documento, el Infrastructure Project Authority, y hay un montón, de elementos, también, por mejorar, el hecho, de que sea Inglaterra, no significa, para nada, que sea mejor, que el nuestro, son tres ejemplos, los ingleses, aprenden de Perú, los peruanos de Colombia, los colombianos de Inglaterra, y entre todos, aprendemos, y aquí, yo cada vez, que veo los valores, de lo que hemos hecho, en Colombia, tiene, tiene muchísimo aprendizaje, y personas de Inglaterra, y de Estados Unidos, me dicen, muy bien, lo que hacen en Colombia, préstenos para aprender, para devolvernos allá, pues no tenemos, que tener ningún complejo, ahí de, de estar, en otro sitio, obviamente, hay mucho más desarrollo, en algunas otras economías, pero lo que voy es, revisen esas, esas links, que les di, mecanismo, de la metodología, general ajustada, de Colombia, que le da todo, el sustento teórico, en lo que tiene que ver, con cadena de valor, les pediría, que por favor, lean ese documento, es un documento, no muy largo, para los que no tengan, mucho, mucho tiempo, muchas ganas, es un documento, de 22 páginas, es cortito, y establece, todas las condiciones, de insumo, producto, resultado, impacto, que como les dije, van de luego, a la MGA, revisen la página, del SWIFT, revisen la página, del MEF peruano, como un ejemplo, latinoamericano, revisen las páginas, que les mandé, del gobierno británico, ahí hay muchísimos documentos, que están asociados, y le dan mucho más, información, que va unida, a todo lo que planteó, Luis Ángel, hace un momento, quería ofrecerles, esos links, y por ahora, pues abrir el espacio, para preguntar, unos 10 minutos más, antes de terminar la clase, Vale Germán, muchas gracias. Gracias.